¿Qué contenta Julio Sánchez y ese milagro que nos venís a visitar, Julito? Como siempre, gracias a este medio de comunicación que nos atiende de maravilla. Quiero iniciar con un saludo al Dr. Julio Miranda, que es el que dirige esta producción. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en Nicaragua con nosotros y por supuesto en este magnoevento Miss Gay Nicaragua Odilí. 2016. 2016. Eso me fascina. ¿Y quién nos acompaña? Bueno, nos acompaña nuestra virreina saliente, Osdania Disney y nuestra queridísima Barbie de Ébano, quien es la representante a viajar a Tailandia. ¡Guau! A Tailandia. ¿Ella ya ha ganado alguno de los concursos? Ella ya ha ganado el Miss Tabú, también otros eventos Miss Centroamérica, perdón, Miss América Gay. Y por supuesto, ella es la representante de parte de toda la organización a viajar a Tailandia. Que nos explique un poco mejor, ¿te parece, Barbie? Y que nuestro televidente se den cuenta quién es Barbie de Ébano y qué es lo que va a hacer allá en Pacaya, Tailandia. Buenos días y qué grato que estés con nosotros, Barbie. Buenos días, Odilí. Aquí, muy agradecido de estar aquí en esta revista y pues mencionando la representación de Nicaragua en Tailandia, que se hace presente en el concurso más importante del mundo transexual. Y Nicaragua tiene que decir presente, representando y llevando siempre el orgullo de ser nicaragüense y el azul y blanco que nos envuelve. ¡Qué bonito! Bueno, en ese concurso ustedes van a dar lo mejor de cada una de las chicas que van por allá a acompañarnos también. Y Nicaragua estará diciendo allí presente. Pero ahorita acá en Nicaragua, ¿cuántas participantes hay? ¿Cuándo va a ser el evento? Bueno, 16 departamentos, municipios dentro de ellos, la organización Miss Gay Nicaragua ya está lista y preparada para esta gran contienda, Odilí. Sí. Déjame decirte que sábado 25 de junio, Hotel Camino Real, vamos a estar ya en la gala final. Por supuesto, cada una de nuestras niñas van a dar a conocer sus trajes regionales, sobre todo los trajes de baño que a las personas, nuestro público les interesa este magno evento que se llevará a cabo, sábado 25 de junio, Hotel Camino Real, a partir de las 8 p.m. Bueno, te cuento que tenemos preventa y tenemos el día de... Ya está, ya está listo, ¿verdad? Así es. ¿Dónde los pueden conseguir los boletos? Al 8108-2376, pueden llamar, pueden conseguir desde ya, ya están agotadísimos los boletos. Y pues vamos a dar a nuestra virreina, que nos hable un poco. ¿Y qué mensaje les da a las participantes? Hola, buenos días, Nicaragua. Bueno, el mensaje que le doy a las chicas, que disfruten el certamen. El año pasado yo como viví con 20 chicas de todos los departamentos, fue una experiencia sumamente linda, porque solo se vive una vez, y la verdad que representar a tu departamento es lo más lindo que uno puede tener. ¿De dónde sos vos? Soy del departamento de Granada. De Granada, ok, la ciudad donde está rico el vigorón, y hay cajetas buenas. Bueno, rápidamente, vos sabés que el tiempo es corto, vamos a conocer a cada una de ellas, de dónde vienen, rápido, para conocerlas un poquito, hagámonos hacia nuestra derecha para verlas, buenos días. Adelante. Nicaragua, te saluda Valentina Ferrer, tengo la edad de 22 años, y represento muy orgullosa y dignamente el municipio de Ciudad Sandí. Muy buenos días, tengan todos televidentes de Nicaragua. Les saluda Zuleika Joes, con la edad de 20 años, y orgullosamente vengo representando la ciudad de las flores, Masaya. Buenos días, televidentes de Acción Dijenda Mañana. Soy Yaelin Freison, tengo la edad de 21 años, y represento la ciudad más antigua del continente americano, Granada. Buenos días, Nicaragua. Hola, mi nombre es Aislam Fishing, tengo la edad de 21 años, y represento a una de las siete maravillas del mundo, Ometepe. Hola, mi mamá de Nicaragua, soy Estefany de Sousa, tengo 23 años de edad, y represento orgullosamente a la ciudad de Los Mangos, Rivas. Buenos días, amigos televidentes. Les saluda Lady González, con la edad de 20 años, y represento orgullosamente a la tierra del huehuense, Carazo. Buenos días, amigos de toda Nicaragua. Mi nombre es Ashley Carolina Hernández, tengo la edad de 19 años, soy candidata número 12 de la contienda de Miss Gay Nicaragua, y actualmente vengo representando el bello municipio de El Viejo. Muchas gracias. Buenos días, Nicaragua. Soy Seidy Paola Colson, tengo la edad de 21 años, y soy originaria de León Santiago de los Caballeros. Buenos días, Nicaragua. Mi nombre es Lilla Naitis Reyes, actualmente representante de la hermosa capital nicaragüense, Managua. Tengo la edad de 19 años. Hola, amigos de Nicaragua. Les saluda Ixel Santino, candidata número 7 para Miss Gay Nicaragua, y con mucho orgullo vengo en representación de la ciudad del pescado, Tipitapa. ¡Guau! ¡Muy felicidades! Este evento, recuerden, es este próximo 25 de junio. ¿Dónde repitamos, Julio? Hotel Camino Real, 8 pm, y esperamos a Jocelyn, a tu persona, a nuestro estimado jefe de piso. Lo estamos invitando por el evento públicamente. Por ahí lo vamos a llevar, ¿cómo no? Queremos tenerlos allá, Jairo. Jairo, a ver si me le dan una enfocadita allá, Jairo. Lo queremos tener. Lo queremos mucho vos, Jairo. Claro, sí, lo quiero bastante. Y por supuesto, gracias a este medio de comunicación, a ustedes, los colegas periodistas, que nos hacen posible que la comunidad gay, LGBT, pueden entrar a los distintos medios de comunicación. Muchísimas gracias por ese apoyo, muchachos. Gracias a ustedes también por buscar este medio. Nosotros vamos a estar hablando en nuestro segmento de debates y soluciones más adelante sobre aquella situación que se dio en uno de los estados de Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad?, donde la comunidad gay en este momento está de luto y por eso te estaba viendo portando, ¿verdad, Elazo? Y, ¿qué opinas también de algunas expresiones que dio un pastor, un líder de la iglesia evangélica, donde aseguraba que los hubiesen asesinado a todos? ¿Qué opinión usted merece? Bueno, cuando lleguemos al tema, lo vamos a debatir. ¿Por el momento no crees que sean correctas esas opiniones? No, 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 claro que no es correcto, porque la Biblia no te condena. La Biblia no te condena. Dios, nuestro Padre Celestial, dio el libre al bendrío para que nosotros podamos hacer y deshacer. Existe el bien y el mal. Y se unen ustedes a esas condolencias, ¿verdad?, de todos los compañeros que en este momento... Claro que sí, y condenamos eso también. Bueno, vámonos entonces de inmediato con Mario Medrano, que está más, más preparado con otras informaciones. Un gran...